Es la salsa No matemos de Cuba su tradición Sigamos llamando al son por su nombre original Y cantemos liberando la emoción Que sale del corazón con sentimiento cubano Y cantemos liberando la emoción Que sale del corazón Con sentimiento cubano De Cuba te traigo su rico y sabor de Cuba De Cuba te traigo su rico y sabor de Cuba Oye de Cuba te traigo yo un balanquial de su más hermosa Su más hermosa tradición De Cuba te traigo su rico y sabor de Cuba Ven a cantar, ven a disfrutar la magia del Caribe Ven a gozar De Cuba te traigo su rico y sabor de Cuba Y es que quiero verte a ti bailando Cuando escuches mi canción Te canto de corazón De Cuba te traigo su rico y sabor de Cuba Ven a bailar, ven a bailarlo ahora mira Que traigo un mango dándole ahora Camino Camino Timba en trampa Esa negrita me gusta cuando venga por la rampa Timba en trampa No es salsa ni nada Esto es Timba en trampa Timba en trampa A ver, siempre que llueve seguro que escampa Timba en trampa Y yo te veo bailando Vas a caer en la trampa Timba en 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 trampa Timbalaye, timbalaye, timbalaye pa' la calle Timbalaye, timbalioni, timbal within him Timbalaye pa', timbalenta, timbalaye pa' la quiega Y yo te veo bailando Niña, mMe la piso porque quien está bailando esta vida Timbalaye pa', timbalaje pa' la mang thisda Es donde quiera